¡Suscríbete al canal! La música nos gusta a todos Empujarlos y darles las herramientas básicas y nociones para que ya se atrevan a estar frente a un público La guitarra normal, la guitarra eléctrica La batería ya Llevo rapeando como tres meses Divertido Gracias amigos ¿Qué hice? Tocar la música Tocamos los instrumentos y nos conocimos y nos volvimos amigos unos con otros Un aplauso para la Orquesta Juvenil de la Luz Un, dos, tres, cuatro Dame, 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 dame un poquito Dame, 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 dame un poquito más Dame, 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 dame un poquito Dame, 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 dame un poquito más 1, 2, 3, 4. Muchas gracias.